Continuamos con Carl Johnson y el GTA San Andreas 1992 los santos Grand Theft Auto bueno muchachines vamos a hacer las misiones de Cesar Viel Pandora y después la mi Policorrupto en la PCJ600 nos fuimos a ver a Cesar Cesarín Cesarín mientras más andamos en motocicleta más probabilidad de no caer nos tenemos nos hemos metido mal bueno vamos a ir a ver a Cesar entonces a Vial Pando este es el novio ufff de Ossial otro lado de las vías y la PCJ queda más o menos para la historia Spray bueno vamos a ir a... creo creo que estas son las misiones con el cubano si y las cuales tienen que ver con defender el bar o algo así es una asociación tienes que ir en un coche Lowrider efectivamente las de Vial Pando son creo que con estos coches con los burros o con los burros o con los burros gimme u cabbitch cabrón pinche cabrón veamos que nos dice Vial Pandora high stick Lowrider hey Carl no es ningún carrucho vamos a correr entonces una... una carrerita parece los zafos for sure catcha CJ a estos chicos no les gusta perder van a tener que perder no baja vamos a la carrera entonces sigamos a Cesar hasta el inicio de la carrera como CJ bueno tenemos que seguir no mas a Cesar vi al pando tenemos que... lograr... salir primero aqui eh, de inmediato La parrilla de salida Ya Vamos, CJ Vamos, CJ Los mejores juegos de la historia De los mejores juegos de la historia Grand Theft Auto San Andreas Es muy bueno este juego, muchachos No sería mejor con música, pero... Ustedes saben, los problemas de copyrights Uy... Hay que concentrarse, creo que vamos bastante lejos de nuestro más cercano perseguidor Muy bien, muy bien Hemos llegado al final Excelente, amigos Excelente Aquí sí que obtuvimos dinero, aquí sí que obtuvimos dinero Hay recién el segundo y el tercero y el cuarto Bien, muy bien, ¿verdad? Muy, muy bien Devolvimos a... Grabar A nuestro Okar Bueno, bien Bien, bien por nosotros Bien por CJ Hemos avanzado una misión más en las de Vialpando Una menos en las de Vialpando Una menos en las de Vialpando Y esa es la que deberíamos hacer ahora La que está ahí De los polis corruptos esa es la de Pulansky Bueno, esperamos que llegamos Al otro lado de la ciudad CJ CJ No hemos perdido nada de energía en esta misión Una cosa es manejar con la mano izquierda y el mouse Y otra cosa es manejar para mí con la mano derecha Se siente mucho más suena con la mano derecha Muy bien, hemos llegado al hogar Y al término Como debe ser Del clásico GTA San Andreas Bueno, amigos Los dejo Que estén súper Hasta la próxima Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción No olvides Gracias por ver el video.